La experiencia italiana y la experiencia francesa se suman a este mensaje de Telecom Argentina para usted. Hablemos de argentino-argentino. La experiencia es algo... Invalorable. Y demuestran claramente que... Si los teléfonos andan bien, todas las comunicaciones... Andan mejor. Porque el ser humano... Sin excepción, incluido usted... Usted. Yo. Todos necesitamos comunicarnos. Y bien. No bien. Muy bien. Que así sea es el deseo para 1991 de... Telecom Argentina. La invalorable voz de la experiencia.